Venga acá mi morenita Voy a comprar una ropa, un blue jean con unas botas, cuando agarre unos dialitos Tengo mala situación, debe ser por la inflación, que ahorita gato poquito Yo he visto perras grandotas, preñadas por un satico Y he visto vacas padrotas, con torito chiflito Tú y yo respecto al tamaño, tenemos el mismo tallo y estamos combinaditos Pero para no ser perfecto, hay un pequeño defecto, tú quieres plata y yo limpio Espera y nos vamos juntos, mi negrita consentida Voy a pagarle al conjunto, que me tocó a la medida Porque si yo no les pago, ellos también son humanos y así se ganan la vida Y llegarán a la casa sin nada para la masa, ni un peso pa' la comida Me estás a vivir conmigo, mi corazón te convida Tú tan cerca de la puerta, y no encuentras la salida Por chivas no me preocupo, me deben unos churupos y los cobraré enseguida En ancas de mi caballo, montes de mi flor de mayo y emprendamos la partida